...del alcalde de Punta del Este, Andrés Jafik, sobre los extranjeros que llegan con calidad de residentes pero que no cumplen la cuarentena. Recuerden que cuando uno ingresa al país, venís con el hisopado negativo, después tenés que estar siete días en cuarentena, ya sea un hotel... Esperando un nuevo hisopado, si no son 15. Exacto, si el nuevo hisopado da negativo, ahí podés circular, si no tenés que guardarte 15 días. Y eso no lo están cumpliendo en apariencia. Los extranjeros, cuando hablo de extranjeros, no solo de argentinos, también de muchos brasileros, a mí me llamó la atención. Me está llamando la atención el movimiento que ha tenido durante todo el viaje a Punta del Este. Paraguayos también, también algún chileno. Es decir, todo aquel que tenía cómo justificar residencia, se vino, porque claramente el Uruguay, en el contexto de América del Sur, era una maravilla. La panacea. ¿Y quién es la conocidísima actriz? No sé, capaz que Jafik sabrá quién es la conocidísima. Vamos a preguntarle. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día para vos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, Claudia. ¿Cómo está? Gusto de saludarlos a todos. Claro que sí. ¿Cómo está Punta del Este por ahí? El tiempo. Bueno, y un día fresquito y con un poquito de lluvia, pero bueno, esperemos que caiga. Igual se disfruta. Ya tuvimos días muy lindos. Igual se disfruta, Punta del Este. Siempre se disfruta esa costa preciosa que tiene el balneario. Preguntaba, Follet, ¿quién es la actriz? ¿Vos conocés quién es la actriz? ¿Y no se ha dicho el nombre? No, no. La verdad que no la conozco. Pero bueno, estaba escuchando. Y bueno, porque me han convocado lo que sucede con... Con no todos, ¿no? Pero una serie de extranjeros que están viniendo, sí, a Punta del Este. Y lamentablemente el único medio que hoy se está teniendo para hacer una denuncia, que ya les digo, cosa que en esta función de alcalde no me hubiera gustado, porque pasamos el alcalde y los concejales a ser inspectores. Bueno, tenemos denuncias fundadas de vecinos. Punta del Este tiene muchos edificios con servicio de mucama. Donde a veces esta gente es la que nos hace denuncias de gente que no respeta la cuarentena. Y nosotros, bueno, tenemos que actuar. Y la única forma y el único medio para actuar hoy es, en nuestra jurisdicción, con la muy buena ayuda del comisario de la zona, hacer la denuncia correspondiente del edificio, de la unidad. Y la primera vez notifican y la segunda dan pase a fiscal. No querríamos estar en esta posición, pero hoy esto nos está llevando, como ya les digo, no de todos los extranjeros, pero sí de un número de gente que llega al lugar sin cuidarnos ni nosotros poderlos cuidar a ellos. Claro, Andrés, no sé si tienen cuantificadas las denuncias que han recibido y qué tipo de denuncias son, qué es lo que la gente se denuncia. Bueno, que la gente anda circulando, que va a comer, que anda sin el tapabocas, que va al supermercado, qué tenor tienen esas denuncias. Y también mirando la temporada, porque la circulación de extranjeros se va a incrementar porque claramente igual mucho que todavía tiene casa y tiene residencia y puede hacerlo, no ha venido. Pero de repente cuando tome su vacación, resuelve venir acá. O sea, eso es un desafío ya a poco comienzo de la temporada. Claudia, si queríamos tener una buena temporada, creo que lo mínimo es cuidarnos entre todos. Hoy lo mínimo es salir con el tapabocas, usar el tapabocas, usar alcohol en gel. Las denuncias que estamos teniendo de gente que llega a quedarse a Punta del Este y que el primer día o segundo día ya están saliendo no respetando esa cuarentena. Creo que esto es lo que, la verdad, el punto de no queremos llegar. Y si tenemos una llegada de 100, 150 personas semanalmente por poner un número y queremos tener una temporada con una apertura donde en diciembre a Punta del Este entran 200, 250 mil personas, imagínate que es muy difícil de controlar. Esto es lo que estamos viendo, que no hay una conciencia cívica o responsabilidad como tuvimos todos nosotros. Lo mínimo que queremos es que el que venga nos cuide como nosotros nos venimos cuidando y tratamos de ser responsables en todo sentido. Nosotros no tenemos inspectores para salir a pedir un pasaporte, como se hablaba, de libre de COVID. Eso es imposible. Estamos trabajando con esa denuncia fundada del que realmente llegó y sale a la calle, cosa que no debe. Andrés, sobre eso te quería consultar, porque me imagino que se generan situaciones bastante incómodas o desagradables entre los vecinos o entre los encargados de los edificios que realizan estas denuncias por extranjeros que no respetan la cuarentena. En el momento que se realiza la denuncia, la comisaría, como tú detallabas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se le notifica entonces a esta persona denunciada y cómo sigue la cosa? Bueno, la primera incomodidad, como bien decís, la tiene el alcalde, porque nunca me hubiera pensado tener que salir a denunciar, a ser inspector y vigilante de estos hechos y hoy el vecino no tiene otro lugar. Si los municipios siempre nos jactamos, que sabemos escuchar, que tenemos que estar atentos a lo que dice el vecino, hoy estamos en este tema de tratar de denunciar. Llamamos a la comisaría, hacemos la denuncia formal y el comisario actúa notificando en el edificio a la persona. Ha pasado casos que yo después sigo en contacto para ver si esas denuncias son realmente verídicas, porque tenemos otro tipo de denuncias que no son fundadas y no podemos estar actuando como detectives, por supuesto. Y el comisario, la verdad, me ha informado en varias oportunidades, sí, que ha ido y efectivamente la persona no estaba o había dicho que como no tenía, por ejemplo, comida en su departamento, tuvo que salir a comprar, cosa que no quiere decir que suceda con todos. Sabemos de gente que ha llegado, que nos ha consultado hasta cómo son los procedimientos o recomendar laboratorios para hacer el último día el testeo. Esto no quiere decir que sean todos, pero sí hay casos y esperemos que esos casos no sigan aumentando. Jafib dijo que entran 100, 150 por semana. ¿Cuántas denuncias semanales entonces tienen ustedes, de personas extranjeras que salen de sus casas y no cumplen con la cuarentena? A ver, es muy difícil evaluar las denuncias semanales porque recién esto comenzó en este mes y medio, dos, pero en estos días yo he tenido aproximadamente 5 o 6 denuncias que creo que es un número sumamente importante y sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, viene una persona que va al supermercado y que viene a hacer esa denuncia formalmente al municipio diciendo que una persona en el supermercado había dicho que había salido y salió a comprar su comida porque no tenía quien la hiciera. Esa denuncia viene, pero nosotros no sabíamos quién es la persona ni dónde vivía. Que ese tipo de denuncia no la podemos hacer. Estamos actuando cuando el vecino nos llama que vive en el mismo edificio o ese empleado o encargado del edificio sabe que no está respetando a la persona o no le están haciendo caso que debe quedarse. Entonces podrían ser, decimos, entre 5 y 6 denuncias semanales. No, no, esto fue esta semana que se acentuó. Y evidentemente si entra mucha más gente se nos puede acentuar mucho más. Andrés, alguna de estas denuncias tuvo que ser derivada a fiscalía o quedó por ahí. No, que yo sepa no porque mi intervención con el comisario de la zona es prácticamente ir, notificar y bueno, que sigan respetando y advertirles que no. Sé que en algunos casos hubo una especie de agresión verbal también contra los policías que van a hacer la notificación. Por eso te preguntaba. Sí, ese tipo, la verdad que yo llego hasta el momento que hago la denuncia y realmente lo que me interesa saber luego es si realmente estas están siendo verídicas y fundadas, pero por la gente que nos llama y creo que hace ya. Andrés, ¿hay alguna hoja de ruta respecto a cómo se va a proceder de acá? Estamos terminando octubre, ¿no? Como quieras acordar, ya estamos decimos Feliz Navidad. Y ahí Punta Este se va a complicar. ¿Hay planes de articular algún tipo de acción con las autoridades? ¿Habrá alguna reunión con el Ministro de Salud? Bueno, a nivel departamental, aunque sea, ¿no? Para ver cómo se pueden articular. Por lo que vos contás, daría la sensación de que vos como alcalde estás haciendo lo que podés. Pero no es la idea, ¿no? Yo soy uno más. Yo soy uno más. Probablemente haya denuncias por otros canales. Este municipio es un municipio muy especial donde la gente llama al alcalde de Punta del Este porque no es lo mismo tener algún caso ni en Pan de Azúcar ni en Solís. No sé si ha ocurrido o mismo en Piriápolis. Acá el vecino a veces no sabe a quién llamar o puede haber algunas denuncias directamente a la policía. En este caso, nosotros, si nos llaman a nuestro municipio, tenemos que llamar y actuar. No hay que yo sepa ninguna previsión a futuro de este tipo de controles. Y, bueno, me parece que de acá a unos días se va a hablar si se abre fronteras o no. Porque habría que pensar en una policía sanitaria, ¿no? No solo para Punta del Este, sino también para Rivera, para Colonia, para todos esos lugares que hoy son un punto débil para el gobierno. Viendo la próxima temporada y viendo el movimiento que se da cada fin de semana. Y, perdón, las playas ya tienen gente. ¿Hay algún protocolo para las playas, como hemos visto tal vez en el verano europeo, donde habían compartimentos y demás para que la gente vaya a la playa? ¿Hay alguna idea? ¿Se maneja algo en la mesa de trabajo de la Intendencia? Estuve en estos días hablando con el director de higiene de la Intendencia. Todavía no hay un protocolo de playas. Lo que sí nos preocupa, ustedes sabrán que Punta del Este tiene muchos edificios con servicio de playa propio, donde, bueno, en algunos años a veces fue complicado, donde se bajan muchas sombrillas y muchas sillas para esos propietarios. Creo que eso se va a empezar a limitar, pero hoy por hoy un protocolo exacto y definido no hay. Pero la idea es que haya. Parece que sí. Falta todavía la idea. Y la preocupación más importante es ver la apertura de turistas. Y hoy el argentino que nos llama, nos llama para no querer hacerse ni la residencia legal, ni mucho menos. Nos llama para decir, quiero ir a vacacionar un mes a Punta del Este o quiero usar mi propiedad. Hay mucho rumor en cuanto a ese tema. Mucho argentino que no sabe, nos dice, he escuchado, que al ser propietario, yo de un departamento en Punta del Este, podría viajar libremente. Y hoy esto no está siendo así. El único que puede entrar es el que tiene ciudadanía legal o ha comenzado sus papeles. No sé qué sensación tenés vos, porque conversás todo el tiempo con los extranjeros, pero daría la sensación que el argentino dice, ah, voy para Uruguay que recupero la normalidad, ¿no? A cuenta de cómo están ellos, ¿no? Entonces, porque acá hay muchísimos mensajes de gente que está viviendo permanente en Punta del Este, que vive en edificios y que te están dando toda la razón. Está diciendo que los argentinos llegan y entran y salen como perigo por su casa, que nadie les dice nada. Dice acá, mi nombre es Susana, estoy indignada. Acá los fines de semana en Punta del Este es un descontrol frente al puerto, desbordan los restaurantes, la rambla, nadie usa tapabocas. A los argentinos no les importa nada, a otra persona se trabaja en un edificio. La verdad es que bien los argentinos de otros lugares entran y salen sin hacer ningún protocolo. O sea que esto lo está viendo todo el mundo, ¿no? Entonces, esperemos que en esta semana, como se anunció el Presidente de la República, en conjunto con el Comité Asesor Científico del Gobierno y el propio Ministro, den una hoja de ruta, hagan lineamientos y refuercen las medidas también para Punta del Este, ¿no? Porque estamos en el horno, si no. Yo quería consultarle, alcalde, más allá de quienes incumplen la cuarentena, en los centros comerciales, en los restaurantes, ¿se están cumpliendo los protocolos? Bueno, la verdad que sí, en los comercios y en el sector gastronómico me consta, porque lo he visto, cuando uno entra le piden la entrada con el tapabocas, evidentemente cuando uno se sienta el comensal a la mesa se saca el tapabocas, como en todos lados. Y también hemos tenido alguna que otra denuncia, pero mínima, de gente indignada que va a determinado restaurante y en la circulación del restaurante, cuando se levantan, no los usan. Yo creo que ahí está la responsabilidad de los propietarios o del encargado del restaurante. ¿Se está sancionando eso? En los comercios sí que hay un control muy importante. Nosotros hemos tenido, por suerte, en la Avenida Gorlero, la hemos realizado peatonal en tres ocasiones y el mejor protocolo es en los comercios, que no dejan entrar a nadie sin el tapabocas y con todas las medidas de inseguridad. ¿Y al quién cumple? ¿Se lo sanciona? No me consta que haya sanciones de ese tipo. La Dirección de Higiene ha tenido un trabajo sumamente importante y tampoco son tantos los inspectores para actuar. Ustedes han escuchado también todo el tema de fiestas privadas, de gente que, la verdad, no respeta en ese tipo. Y ahí sí creo que ha habido algún pase a fiscal por negligencias de hacer esto. En nuestro municipio todos los eventos que nos piden y mucho los estamos prácticamente suspendiendo todos. Todos ese evento que aglomere gente, aunque sea al aire libre, bueno, hoy no estamos avalando. Yo creo que va a ser complicado, y lo digo en mi calidad, no solo de alcalde, sino de operador inmobiliario. Nos perjudica, pero me parece que tenemos que seguir en esta forma. Porque si nos entra un malón de gente, me parece que los controles, la verdad, son muy difíciles de realizar. Jafif, y como alcalde con la mano en el corazón. Es algo muy difícil lo que le voy a preguntar. Pero ¿cuál es su sentimiento? Recién mencionaba qué va a pasar si se abre las fronteras al turismo. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a Punta del Este y al país? ¿Que se abran las fronteras efectivamente o que se siga controlando y que se siga entrando, bueno, esto que mencionaba, solamente los ciudadanos que tengan sus casas? Sé que es difícil como operador turístico, pero ¿qué es lo mejor que le puede pasar al Uruguay? Yo creo que al Uruguay y sobre todo a Maldonado, lo mejor nos pasó con esta pandemia, en el sentido de que acá hay un cambio. Esto ya no es primero que Punta del Este, ya dejó de ser un balneario. Esto ya es una ciudad con infraestructura, vida propia, mucho movimiento. Ganamos en muchos argentinos y uruguayos que se quedaron a vivir. Tenemos mucho más movimiento. Y yo veo que no va a ser esa temporada del 28 de diciembre al 15 de enero colmada de gente. Esto va a ser una temporada mucho más pareja de gente. Yo creo que hay que dejar entrar, pero de forma muy paulatina. Y las oportunidades se están viendo porque a pesar de que todos dudamos de que sea muy buena la temporada, hay mucho emprendedor y mucha gente apostando con nuevos locales, con nuevas propuestas, apostando a un futuro y a un Punta del Este completamente diferente. Porque si esto llega a cambiar y llegamos siendo este destino de foco de infección cero, cuando alguien tenga que querer salir a un destino va a decir, vamos a Punta del Este. El argentino que yo hablo, que es permanente el que viene y que me encuentro, ¿saben lo que dicen hoy? Cuando llegan, esto parece Disney. Y miren cómo lo que escuchamos nosotros, que creo que no estamos sabiendo lo bien que llevamos todos y de la mejor forma que lo queremos seguir llevando. Y el que viene nos tiene que ayudar para que todo siga igual. Jafif, breve, recién decía, o hacía referencia a las fiestas clandestinas. ¿Tiene números? ¿De cuántas han pasado a la fiscalía? No, no, no. Escuché una grande y vi que iban a llevar al fiscal, cosa que lamentablemente nosotros nos enteramos después de que suceden o con denuncias el mismo día, como estas denuncias que a veces nos suceden de alguien que llegó y no está en cuarentena. Y otra cosa que no estamos pudiendo y que es imposible controlar, es esa gente que de repente viene y se instala en su casa. Eso es incontrolable porque nadie puede denunciar a alguien que sale de su casa si no está cumpliendo con la cuarentena, que la verdad hay que revisarla. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muy amable. Gracias a ustedes.